Música Está incrementando el número de víctimas por el virus chingungunya, enfermedad que se transmite a los seres humanos a través de la picadura de un mosquito infectado. Algunos de los síntomas son fiebre, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y manchas en la piel, lo que puede provocar que esta enfermedad te tumbe en cama hasta por dos semanas. Los signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, por lo que se puede confundir en zonas donde es frecuente. Y por ejemplo, Colima es propenso a este virus y más en municipios costeros. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos, por lo que algunas dependencias han implementado la descacharización y la limpieza de los hogares para eliminar cualquier tipo de recipiente en el que se pueda almacenar agua y después convertirse en criaderos del mosco transmisor. Todavía no existe ningún medicamento en venta en el mercado que pueda combatir el virus, por lo que solo se pueden tratar los síntomas. Así, el organismo se sobrepone al virus con el tiempo. El problema del chingungunya es que no se está tratando como debería de ser, debido a la poca importancia que el gobierno le da en materia de prevención. Además de que en los centros de salud de las comunidades se están quedando sin analgésicos que puedan ayudar al alivio de los síntomas. Y parece ser que el líquido que se riega para acabar con los mosquitos no está sirviendo de mucho, puesto que la gente se queja por no ser tan potente y además escasa las fumigaciones. Y lo peor es que hacemos algo hasta que pasan cosas graves como el dengue hemorrágico para poder actuar. Si el chingungunya está en tu casa, sácalo. Aunque si el gobierno lo tiene en arroyos, encharcamientos y almacenes de agua a cielo abierto, exijamos que lo combatan, para que así haya acción por los dos lados. ¿Para qué esperar a que haya miles de enfermos si se puede prevenir? El gobierno y los centros de salud deben pasar de la declaración a la acción y de la observación a la aplicación. ¡Gracias!